Lo que más quiero son los audios y los videos de él. Eso es lo que más quiero. ¿Recordás alguno en particular ahora? De él sí, sí, tengo varios recuerdos. Cuando salí caminando, cuando aprendió a caminar, es el que más lo tengo en la mente. Y más que todo por eso lo quiero. Mariano se siente muy afligido por lo que sucedió. El miércoles por la noche, en un descuido, perdió su teléfono celular a muy pocas cuadras de su casa en Barrio Don Bosco. A él no le importa recuperar el teléfono. Pide a quien lo haya encontrado que le devuelva la tarjeta de memoria donde guarda un preciado tesoro. Las fotos de su hijo fallecido en agosto del año pasado por una enfermedad terminal que acabó con su vida con tan solo tres años. El teléfono la verdad es que ya no me interesa. Lo que más quiero es la tarjeta de memoria que tiene audio y video y fotos de mi hijo. Es lo que más quiero. Nada más el celular se lo encontró, que es lo que me lo haga llegar ahí a la casa de mi hermana o aquí no tengo problemas. Si no quiere dar la cara, no se quiere mostrar, que lo deje en un sobrecito, en algo tirado abajo de la puerta, como quiera. Pero que de alguna forma me lo haga llegar. ¿Ese material vos no lo tenés en ninguna computadora, en otro dispositivo? No, no, no. Los videos y los audios solamente están en el teléfono. Las fotos están en Facebook, pero los videos y los audios solamente quedan en la tarjeta de memoria. ¿Es el único recuerdo que te queda? Sí, sí, sí. Para verlo, para escucharlo, sí. Después los recuerdos siempre están en el corazón y en la cabeza, ¿no? Una historia muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es complicada, complicada. La tecnología hoy permite hacer un backup de la información directamente en la web. Sin embargo, su teléfono no estaba correctamente sincronizado. Estaba sincronizada, pero yo al abrir la cuenta en otro celular, se sincronizó lo del celular nuevo. Entonces, lo del celular que perdí, se perdió todos los archivos. ¿Qué le dirías a esa persona? ¿Le darías alguna recompensa? Si me lo acerque personalmente, seguro que sí. Seguro que sí. Aparte de agradecérselo muchísimo, porque tiene un valor, un sentimiento muy importante no solamente para mí, sino para toda mi familia.